A compartir el amor. Para muchas familias, la vida es muy dulce, tanto que nos está haciendo daño. Las bebidas azucaradas, como las sodas, las arritos, los jugos y las bebidas de los deportes, eran un gusto para de vez en cuando, como una forma de festejar momentos especiales, mostrar cariño y endulzar la vida. Pero ahora las tomamos todo el tiempo, al punto que cada año un niño promedio consume más de la mitad de su peso en azúcar. Esto puede ocasionar problemas de salud graves, como obesidad, diabetes y caries. De hecho, cerca de la mitad de los niños latinos han tenido caries que pueden ser dolorosas y causarles problemas para comer, dormir, aprender y hablar. Además, arreglarlas puede ser caro e incómodo. Sí, cepillarse los dientes y usar hilo dental puede evitar las caries, pero hay otra forma sencilla de proteger la bella sonrisa de sus hijos. Tomar agua en vez de bebidas azucaradas. Beber agua después de comer ayuda a eliminar algo del azúcar y las bacterias que causan caries y mal aliento. El agua con fluoruro es mejor y muchas comunidades añaden esto al agua para fortalecer y proteger los dientes. Pero por lo general, el agua embotellada no tiene el suficiente fluoruro para ayudar a evitar las caries. Para tener la mejor protección, asegúrese de que su pasta dental también tenga fluoruro. Aquí hay cuatro consejos sencillos para hacer que el agua sea la mejor opción para su familia. Consiga botellas reusables de agua y llénelas para que su familia se las lleve al salir. Tenga una jarra de agua fría en el refrigerador. Siempre sabe mejor así. Añádale sabor al agua con rebanadas de fruta, menta o pepino. Diviértase y experimente. Beba agua y así será un modelo a seguir para sus hijos y para otras personas. Porque el agua es vida y la vida es dulce. A compartir el amor. A compartir el agua. A compartir el agua. A compartir el agua. ¡Gracias!